Operación Monarca, así fue denominada la más reciente acción ejecutada por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil. Los alcaldes de Zacatecoluca, Francisco Salvador Iresi Morataya y el de San Rafael Obrajuelo, Rafael Amílcar Aguilar en el Departamento de La Paz y otras 14 personas más son señaladas por actos de corrupción. Todos los delitos que se le acusan a estos 19 imputados están relacionados a actos de corrupción, entre ellos negociaciones ilícitas, cohecho impropio, cohecho propio y son varias las actividades que ellos venían desarrollando. Según la Fiscalía, en el caso del Edil de Zacatecoluca, las investigaciones indican que, presuntamente, negociaba con empresarios para otorgarles proyectos, con los que los favorecía ilícitamente, mientras que el alcalde de San Rafael Obrajuelo se benefició con la venta de mil quintales de maíz. Negociaban con empresarios del sector construcción y otros a través de dádivas para que se les fueran otorgados proyectos a estos. En el caso del alcalde de San Rafael Obrajuelo, por ponerle un ejemplo, él fue receptor de granos y los vendió para beneficio propio, no los hizo llegar a la población. Entonces, volvemos a lo mismo. No podemos permitir que los funcionarios se lucren con el dinero de la gente. Tras la presentación a los medios informativos, el Edil de Zacatecoluca se rehusó a ofrecer declaraciones sobre su detención. Entre los detenidos figuran un exdiputado del FMLN, así como empleados de las comunas, dos miembros de la PNC y varios empresarios. Los otros detenidos son Jaime Gilberto Valdés Hernández, exdiputado del FMLN, Alejandro Oswaldo Cruz Pian, Luis Ángel Jiménez Benítez, Santos Portillo González y Carlos Arturo Araujo Gómez, ambos regidores de la alcaldía. Además, Edenilson Amilcar Pérez, de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de la Comuna de Zacatecoluca, Everestali Enríquez Cruz, Manuel de Jesús Ayala, subinspector de la PNC, José Ricarte Pineda, empresario de transporte, Luis Armando Gómez Alvarado, José Denis Córdoba Elizondo, concejal de Zacatecoluca, Miguel Ángel Chicas, abogado, José René Hernández Quinteros, empresario. Otros indiciados que se encuentran prófugos son Eduardo Lara, al parecer fuera del país, René Hernández Fausillón, según información está en Portugal, y Renulfo de Jesús Portillo Díaz. Las autoridades también detallaron la participación que han tenido los dos agentes de la corporación policial, uno de ellos ya fue capturado. Es justamente la utilización de la policía de tránsito para poner esquelas a la competencia de estos empresarios que ya estaban realizando negociaciones ilícitas con la alcaldía de Zacatecoluca. Tras las detenciones, el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, publicó en redes sociales que todo funcionario público está obligado a cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución y que este tipo de procedimientos debe hacerse respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. Las autoridades fiscales detallaron que con esas acciones se busca evitar que funcionarios obtengan más beneficios por sus cargos y fortalecer el combate de la corrupción en el país. Edgar García, Meganoticias 19.